¿Qué tal, amigos? Bueno, estuvo bastante interesante el directo de ayer de Derecho al Corazón, ya sabéis, con Iván Hernández y sus colaboradores, que es Manuel Ruiz y la compañera del despacho de abogados. Y bueno, han estado hablando de algunos temas, ¿no? De cómo Rocío Carrasco, digamos, le ha salido redondo, ¿no?, el negocio. Ya lo estábamos hablando desde hace mucho tiempo, es decir, estábamos viendo cómo ella había hecho su negocio redondo, se había retirado las demandas, había ganado mucho dinero a cambio de ese documental o de esos documentales y esos montealtos y programas especiales, y a la misma vez estábamos viendo un deterioro que a ella no le iba a afectar porque ella al final sale de ahí con las cuentas hechas, es decir, con su negocio hecho, su demanda retirada, no tendría que pagar costas al retirar las demandas y demás, y quedaba limpia, y a la misma vez, pues, destrozaba la cadena que tanto daño le había hecho en los últimos 20 años, o sea, las cosas como son, porque era la cadena, no, 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 no era, no es que Antonio David, no, la cadena, hablaba de ella, de aquí hay tomate, no estaba Antonio David y hablaba mal de ella, es decir, lo de Antonio David es aparte. Bueno, mi gente, vamos a reaccionar a varios clips, ¿vale? Primero, evidentemente, para mí obligatorio la opinión de Jesús Manuel Ruiz sobre el fin de Sálvame, la gente se puede pensar que él a lo mejor estaba muy contento y tal, y bueno, él aclara, ¿no?, que la parte de que se pueda alegrar por el final de Sálvame, como por el daño que ha hecho, pero no por los trabajadores que quedan detrás, que él los conoce incluso a muchos de ellos, con lo cual, en ese sentido, no puede estar de acuerdo, ¿no?, entonces vamos a escucharlo un poquito, no sin antes recordaros que reventéis el botoncito de suscripciones, de los likes y la campanita para que no os perdáis ningún vídeo ni ningún aviso de directo, ¿vale? Bueno, esta es la opinión de Jesús Manuel Ruiz sobre el despido de Sálvame, ¿vale? Con la realidad y que se atentaba directamente al Estado de Derecho, ella consideró y quien la contrató también. Tengo que decir que en aquel momento había muchos más que no estaban de acuerdo que los que estaban de acuerdo. Por parte de los tres, pero sí me voy a dirigir yo directamente a título personal, por supuesto que no me alegra que se termine Sálvame, porque Sálvame no son los 15 colaboradores que están detrás, que están delante de las cámaras. Sálvame no son los 15 colaboradores que están delante de las cámaras, Sálvame mucho más, ¿vale?, lo va a decir ahora. Sálvame no configuran 120 personas, entre ellos redactores, guionistas, productores y realizadores. Compañeros con los que he trabajado durante muchos años, con los que sigo teniendo relación y con algunos mantendré siempre la amistad. Y por supuesto en redes sociales se ha comentado si ya estaré contento, si ya estaré contento, no estoy contento, porque esos compañeros son los que han trabajado a pie de obra durante 14 años. Y lo diré siempre, el programa ha contado con el mejor equipo de redactores y de guionistas que yo he trabajado en 23 años. No tengo problema con ellos porque al final encontrarán trabajo fácilmente, porque para mí y para muchos son los mejores. Y parto de esa premisa para todo lo que se va a contar después. Ha estado elegantísimo, ha estado elegantísimo y además me da la sensación de que lo dice de verdad. Es decir, de que él ha tenido una experiencia en la televisión, no solo de ahí, ahí ha estado 5 años nada más. Entonces él en 23 años ha estado en más televisiones, autonómica y tal, y ha estado en más televisiones. Bueno, está hasta hace poco con Toño y Moreno en televisión española. Y cuando dice que es el mejor equipo en el que ha estado en cuanto a redactores y guionistas, pues seguramente lo sea. Al final 14 años han estado ahí. Otra cosa es que en los últimos dos años no hayan estado acertados con el tema de Rocio Carrasco queriendo hacer un negocio sin objetividad, sin neutralidad. Ese es otro motivo, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con Jesús Manuel Ruiz. Aclarado esto, tanto Iván como la compañera piensan lo mismo. Con lo cual nos vamos directamente a otro punto del directo que me gustaría que vieseis. ¿Vale? En el cual hablan de la quema de Sálvame, ¿no? Quienes se van uno a uno diciendo quiénes se queman, quiénes se salvan de la quema, ¿no? Un poco de quién pensaba realmente así, quién no pensaba así, en fin. Puede captar alguno de ellos. Y si pueden acabar contratados en algún sitio, ¿no? Después de que le han ofendido tanto. Bueno, dentro de esta jugada maestra, que luego hablaremos si ha sido intencionada o ha sido de casualidad o ha sido un gran ingenio de Fidel Alvear. Jugada maestra o casualidad, ¿no? Es verdad que a lo mejor ni Fidel ni Rocío Carrasco se podían llegar a pensar que iba a salir todo redondo para ellos. Es decir, nosotros nos quedamos con nuestro dinero, hacemos nuestro negocio y encima la cadena que tanto nos ha dañado nos cargamos el programa, ¿no? No sabemos si ha sido casualidad o no, pero sí que es cierto que al final les ha salido bien. No sé si ya por último Rocío Carrasco estaba muy contenta con Sálvame en el sentido de que, bueno, a partir de ahora como me están defendiendo ya no me importa que sigan, no lo sé, sinceramente. No sé si eso iba a ser perpetuo. Me imagino que llegaría algún día que vendería a hablar mal de Rocío Carrasco y seguramente hubieran vuelto a hablar mal de Rocío Carrasco. A lo mejor no tan pronto, pero a lo mejor de aquí a un par de años estarían hablando mal de Rocío Carrasco, ¿no? Por suerte, como ya no está en Sálvame, hablarán de Rocío Carrasco si hay algo que hablar y de una manera objetiva, ¿no? Sí que podemos dar un repaso a cada uno de estos colaboradores que han participado en todo ello. ¿Cómo han quedado los que sí que han seguido las directrices, los que no han seguido? ¿Si queréis? Bueno, pues sí. Para ir dejando. ¿Cómo han quedado aquellos enemigos terribles de Rocío Carrasco a los cuales nunca les iba a perdonar lo que le estaban haciendo que de repente se convirtieron en sus íntimos amigos? Importante, importante lo que estás diciendo, ¿no? ¿Quién ha seguido las directrices y quién no? Porque sí que es verdad que había algunos que sí la defendían desde antes y se la creían desde antes pese a que hubiera una sentencia que dijese que no había ni siquiera indicios de maltrato por parte de Antonio Abiflores, como son Alba Carrillo, Las Campos y tal, pero el resto estaban todos a favor de Antonio Abiflores. Entonces, ese cambio de chaqueta, ¿quién lo ha dado, no? ¿Y cuál ha sido la situación? Para ver si es que realmente ha conseguido una jugada máster. Aquí hay presentadores y colaboradores, porque aquí hay tres presentadores, hay que recordar que era Jorge Javier Vázquez, Paz Parrilla y Carlota Corredera, y después un elenco de colaboradores. Y bueno, pues empezamos por Carlota Corredera. ¿Qué pasó con Carlota Corredera? Nunca pasó eso. Bueno, la primera, la primera fue Carlota Corredera, esa sí fue que fue la única que cayó. El 25 de marzo, en el día de la encarnación, yo siempre lo recuerdo, ella se despidió del programa, fue el primer corte de cabeza que se hizo, porque la audiencia la repudiaba, su totalidad, un gran parte de la audiencia, y hay que recordar una frase, dos frases que recuerdo perfectamente, una que se la dijo Antonio Montero, o te callas o te vas, no, esa fue a mí. A mí me dijo, perdona que me he confundido, me dijo, o te callas o te voy a empezar del plató, aquel día del sobreseguimiento, me dio una gran clase. Y Antonio Montero fue otro momento en el que dijo que... El del sobreseguimiento, que decía que todavía la causa estaba abierta, pero en fin. Se iba de plato. Si no se iba él, se iba ella. Y Antonio Montero, que es un señor educado, cogió y se levantó y se salió. Eso lo hizo Carlota Corredera. A partir de ahí se genera otra serie de... El momento de Antonio Montero, creo que todos lo recordamos, ¿no? Que, bueno, lo estuve comentando, no sé si antes de ayer, ¿no? Que fue un señor, es decir, nunca... Por eso yo pienso que Antonio Montero no va a tener ningún problema. Primero, lo habéis visto, es que incluso estando en Sálvame, está con Toño y Moreno en su programa, al igual que es Manuel Ruiz. O sea, es un señor, nunca ha pegado en un grito, nunca se ha levantado, nunca ha hecho el tonto, en fin. Siempre se ha mantenido, ha ido, se ha sentado, ha comentado la información que él tenía, ha dado su opinión y fuera, ¿no? Bueno, de malestar por el público, porque el público al que se dirigía, Jorge Javier Vázquez, el programa Sálvame, no es un programa de los ojos y maricones. Uno puede ser lo que quiera, pero al público al que lo ha dirigido, iba a todo tipo de públicos. Y entonces ahí también se sienten ofendidos, porque al final le están diciendo, este programa es de los ojos y maricones y los demás no tienen por qué estar. Sí, a ver, ahí fue una falta de respeto, no solo evidentemente a Antonio Montero y a los, digamos que son más de tintes de derecha, como Marta López, sino a todo el que lo estuviera viendo y dijera, bueno, yo soy el centro o de derecha y a mí me gusta este programa. ¿Qué pasa, que no lo puedo ver o cómo va? Ya estás catalogando el programa como que alguien de derecha no puede verlo, ¿no? Era un poco absurdo, ¿no? Una ventana y muy importante. Eso fue, Jorge, y no sé si, Almudena, quieres tú. Bueno, de Paspadilla, Paspadilla muy sencillo. Paspadilla en enero del año 2022 utiliza la estrategia de lo más importante que tiene el ser humano, o lo más privado que tiene el ser humano, que es la salud. Y intentaron jugar con ella, si, entre líneas, mi formación insidiosa, si se había vacunado, si no se había vacunado, porque lo había hecho, si era negacionista, porque al final lo que querían era encargarse a Paspadilla. Porque Paspadilla no siguió el juego de Rocío Carasco. Y Paspadilla sí. Bueno, sí, lo de Paspadilla yo creo que lo hemos hablado ya en más de una ocasión. Lo de Paspadilla lo estaban buscando, no sabían cómo. Vieron una oportunidad con aquello. Pero vimos un vídeo de David Valdepera y de Kiko Hernández que estaban arengando a Belén Esteban para que le dijera con contundencia, y esto, y lo otro, y le tiene que decir esto, y lo otro. Y fue la que le calentó la cabeza. Y ahí fue cuando, entre que no la dejaban explicarse, entre que le estaban diciendo que se estaban alegrando de que las vacunas no valían para nada, y estaban ahí formándole el lío, cuando perfectamente sabíamos que no se refería a eso, ni había querido decir eso, y no es por defenderla, sino porque es que fue así, sino que dijo que con las nuevas cepas la vacuna no era 100% no fiable, sino que no era 100% efectiva, o sea, entendible, ¿no? Que con las nuevas cepas, pues, lastimosamente no hacía el mismo efecto. Pero que ella las tenía puestas, que no es que ella fuera negacionista, sino que estaba diciendo que era una lástima que siempre, cada vez que habíamos encontrado la vacuna, ahora las nuevas cepas, pues, se podían cargar un poco eso, ¿no? Y que no iban a ser tan efectivas y era un contratiempo más. De ahí a que Belén Esteban no lo entendiera, lo entendemos. Pero claro, si David Valdez, Pérez y Hernández te están arengando para que se enfaden, ya luego nadie le hizo caso a Paspadilla cuando se iba, nadie le dijo, oye, para, oye, oye, deja Paspadilla, no te vayas, nadie, nadie. Pues, evidentemente, lo que hizo fue lo más correcto, irse al médico y pedir la baja. Paspadilla siempre siguió un discurso que era el de la mediación, que si su madre y la hija no hablaban, eso nunca se iba a solucionar. Como no entró en el juego, también sobraba. Paspadilla se levantó y se fue. Y yo creo que fue uno de los grandes errores que cometieron, porque Paspadilla era una mujer que era querida por todo el mundo. Era una persona que resultaba muy agradable, que hacía, además, el programa extremadamente ameno, y que era querida, que no se había posicionado nunca en ninguna situación extraña, ni nada por el estilo, y además, pues, tenía esa faceta también de actriz, de cómica, y era una mujer que gustaba, y gustaba como directora, o sea, como presentadora del programa. Y yo creo que eso fue uno de los grandes errores, porque al final... La verdad que sí, que la chispa que tenía ella en el programa, muchas veces cuando había alguna discusión enquichada, era ella como que le daba la vuelta, ¿no? Y le daba ese toco de humor. Precisamente la metieron para eso, y ya luego, con el tema del documental, dijeron, pues, mira, ya no nos sirve, ¿no? Y entonces le hicieron la jugarreta. Lo que sí que quedó evidenciado es que, si tú no seguías ese patrón, fueras quien fueras, te iban a buscar las vueltas hasta que te... De hecho, Paspadilla, es decir, no ha estado a los 14 años, Paspadilla que llegó a los meses de comenzar el programa, que comenzó en abril del 2009, y hay uno de los directivos que ya no está, en el nuevo TV5, en el nuevo Mediaset, que recomienda que se llame a Paspadilla, para que eligiera la tarde, porque en aquellos momentos el Sálvame era mucho más brutal, mucho más salvaje de lo que fue en el periodo medio. Voy a ponerlo un poco más adelante, porque se están esquichando con Paspadilla. Esos que no han generado otros colaboradores. Sin duda los ha generado. Pero tú lo que has dicho, los ha generado y yo creo que han pasado. Porque sí que considero, es una opinión, la verdad que no lo sé, pero sí que considero que su trayectoria está muy quemada. Él también ha salido quemado de esta historia. Yo creo que la que evidentemente ha salido más quemada, tengo en su futuro profesional, creo que puede ser Carlota Corredera, pero Jorge Javier Vázquez, desde mi punto de vista... También, también. Sí, bueno, estaba hablando Jorge Javier Vázquez, yo creo que todos los cartuchos que tenía, los ha quemado con Sálvame, yo creo que, bueno, le pueden hacer una entrevista, como la han hecho en Televisión Española, sobre su libro y cosas así, sobre el teatro, sobre cosas culturales, sí lo veo, en alguna entrevista. Pero tanto como estar en un programa a diario, yo eso ya no le veo cabida en ningún sitio, a no ser que, oye, que alguna cadena autonómica, no sé, quiera contratarlo, por supuesto, con un caché muy a la baja, porque las cadenas autonómicas no pueden permitirse el lujo de pagar la millonada de cobradores Javier Vázquez, o cobraba, y evidentemente, eso lo haría Jorge Javier Vázquez, por seguir en la televisión, pero porque no le hace falta tampoco el dinero, pero que si no, realmente Jorge Javier Vázquez, quitando que venga un Telemadrid, por ejemplo, y diga, con un caché un poco a la baja, te viene, y él diga que sí, realmente, yo creo que no lo va a llamar nadie, está muy quemado. Yo creo que a Jorge Javier Vázquez se le ha abierto una puerta y ha cerrado otra, yo creo que, como presentador estrella, creo que es su final, ha abierto la puerta de la política, pero ese quemado, ese desprestigio, esa falta... Sí, ha abierto la de la política, pero en política no, ya en el PSOE han dicho que no, y me imagino que en Unidas Podemos no creo, en más país creo que era, en más país creo que le dirán, no, está muy bien que vengas a acompañarnos, pero de ahí a que seas un cabeza visible, como que no, no lo sé, ya hemos visto a más personajes de la televisión que al final han acabado ahí, puede ser, todo puede ser, de cariño por parte de la audiencia, le ha llevado, por ejemplo, a terminar con algo que para él era muy importante intelectualmente, su teatro, ha tenido que cerrarlo, y Jorge Javier Vázquez no hacía teatro por dinero, hacía porque era una expectativa, algo que le apetecía, y eso... lo hemos dicho muchas veces al final, Jorge Javier Vázquez está haciendo muchas cosas que no es por dinero, el teatro no le rentaba, el canal de YouTube no le renta, no le renta, le cuesta el dinero, ojito, lo del teatro, mira, no le rentaba, vale, pero es que estamos hablando que el canal de YouTube le cuesta el dinero, tiene una productora detrás, que se lo guioniza, que se lo cuisa, que se lo come, que se lo prepara todo, que lo graba, es decir, varias personas colaborando ahí, y yo me imagino que eso le está costando el dinero, dadas las visitas que tiene, otra cosa que dijéramos, tiene 4 o 5 millones de visitas mínimas al mes, pues bueno, ahí puede más o menos pagar, pagar, no pagar a la gente, por lo menos pagar a la gente, pero es que ni siquiera, eso lo acredita, y dentro de toda la gente de Sálvame, que entró en la cuerda de Rocío Carrasco, creo que económicamente es el que mejor parado ha salido, después de los dueños de la fábrica de la tele, aunque se les haya acabado el chollo, pero a título profesional, reputacional, fatal, y ya le quedará la política, su cara. Bueno, no vamos a seguir viéndolo, esto es larguísimo, sí deciros, he estado viendo algo más, y que bueno, comenta Iván Hernández, que han acabado forrados de dinero, Óscar Cornejo, Adrián Madrid, tanto a nivel institucional, como a nivel personal, pero de muchísimos millones, 15 millones por aquí, 2 millones por allí, otros 20 millones por allí, en fin, están los dos forradísimos, y al final, pues eso, parece ser que piden un ERE para los trabajadores, porque ellos se han quedado sin el 98% del trabajo, de la fábrica de la tele, que dependía de Mediaset, ¿no? Entonces, pues entiendo que se tienen que hacer cargo los ERE de ellos, y bueno, lastimosamente, al final, ellos han salido de rositas, en el sentido de que, han hecho su negocio, se van con las arcas llenas, y el daño ya queda hecho, y queda ahí para siempre, ¿no? y eso no se puede resarcir en tres días, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el resumen, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Suscríbete al canal!